Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en este fabuloso juego, el Dreamfall. Y bueno, sin más largas introducciones, empecemos a jugar y a ver si hoy hacemos algo más largo que el otro día. A ver, voy a comprobar el tiempo, unos 25 minutos. Hola, ¿qué hay? No mucho, voy de camino al gimnasio. ¿Otra vez? Estoy impresionada. Vas ahí casi todos los días, ¿no? Tengo mucho tiempo libre. ¡Qué suerte! No estés tan segura de eso. No me siento especialmente afortunada. Solo creo que pierdo el tiempo. Creí que ibas a volver. ¿A dónde era? ¿A la Universidad de Ciudad del Cabo? Así es, puede que lo haga. Pero no sé si la universidad es lo que más me conviene ahora. Parezco de lo más patética, ¿verdad? Supongo que esto es lo que se llama pasar por una fase. Eso espero, que solo sea una fase. Le pasa a todo el mundo. Todo saldrá bien. Eso espero. Pero bueno, gracias, Karin. ¿Nos vemos luego? Hmm, moca loco. ¿Qué no desafortunada dice? Ay, ya me gusta y menos vacaciones. Infinitas. Pero de momento, no las tengo. No sé cómo se usa esto. No me acuerdo ya, digo. Bueno, que le den. Vacaciones infinitas. Sí. ¿Eh? ¿Salió un icono? Va. Uh, qué gráficos. A ver, ¿dónde estoy? Un taxi. No quiero ir a un taxi en ninguna parte. Oh, qué guay. Siguen teniendo coches con ruedas. Pero basureros robots. No, no es lo futuro que me gusta a mí. O bueno, sí, ¿por qué no? El gimnasio Pokémon. Con el tejado rojo típico. A ver. El gimnasio está en el último piso. Y no hay ascensor. Jope. Si vas a ese sitio a entrenar, ¿no podrías ponerle un poco más fácil? Eh, si vas a entrenar no te importa, ¿no? ¿Y cómo has subido? Ah, vale. Esto es un juego. Yo quería subir las escaleras. Quería sentir cada pisada. Quería, no sé, hacerlo todo yo. Ay, juegos viejos. Bonita vista. Llegas tarde. Lo siento, es que yo... No lo sientas. Sé puntual. No volverá a ocurrir. Lo dudo mucho. Te falta compromiso, Zoe. Eres mi estudiante más aventajada. Pero el talento no lo es todo. Ya no te tomas en serio nuestro trabajo. Estás desperdiciando tu tiempo y el mío. Lo siento, Hama. Es solo que ya no me parece tan importante como antes. No es que las artes marciales tuviesen que ocupar un lugar tan importante en tu vida. Pero la pasión siempre es importante. Si te falta pasión por lo que haces, no vale la pena hacerlo. Pero dejémoslo ahí y empecemos la lección de hoy. ¿Lista? Adelante. Toma, 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 toma. Para el golpe, Zoe. Páralo. Ah, que hay que parar. Jo, yo quería luchar. ¿Te he enseñado yo eso? ¿Qué hago? Ah, vale. Qué guay. Sabe luchar. ¿Te he enseñado yo eso? Eh, sí. Mantén la concentración, Zoe. Eh, vale. No sé luchar en este juego. ¿Te he enseñado yo eso? ¿Te he enseñado yo eso? Sí, soy bastante mal luchando en estos juegos. Has estado bien, Zoe. Pero la práctica perfecciona. Volvamos a empezar. Bueno, a ver. Sí, ahora sí que la llano. Espléndido. En posición. ¿Lista? Adelante. Toma. Toma. Muy bien. Sigue así. Sí. ¿Qué hacemos? Parece un baile. Muy bien. Sigue así. Capoeira. Muy bien. Sigue así. Uh, me has dado. Serás capulla. Toma. Y toma. Toma. Para el golpe, Zoe. Páralo. ¿Qué he dicho? Toma. Muy bien hecho, Zoe. Ja, ja, la gané. No está mal, Zoe. Nada. La tía de fondo es un poco rara. Vamos otra vez. No. No. Creo que ya he tenido bastante por hoy. Muy bien. Mañana lo retomaremos aquí. Y procura ser puntual. Joder, perder toda una mañana por eso. Buah. A ver, la tía está rara que me estaba mirando mal. Hoy has estado muy bien. Jama debe de estar contenta. Es lesbiana. Le gusto. Ah, no, que soy un tío. Uy, 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 uy. Encuentra a Evil Ryan. Sálvala. Me enciendo la luz que me da miedo. No me lo puedo creer. Juraría que esa cámara me está siguiendo. ¿Cámara? Y Jama suele tener ese monitor desconectado, ¿no? Esto se está poniendo muy raro. ¿Qué cámara? ¿Es una tele? Mujeres. Hola, Reza. Hola. ¿Estás ocupada? No, la verdad, ¿por qué? Tengo que hablar contigo. ¿Podemos vernos en el Moka Loco? Claro, ¿cuándo? ¿Ahora? Yo ya estoy de camino. De acuerdo. Nos vemos en un par de minutos. Estupendo. Hasta ahora. Moka Loco. Mola. Si tengo un café... No voy a llamarlo Moka Loco. No voy a tener un café. O bueno. Niños raros. ¿Qué puedo hacer yo con ellos? ¿Dónde está el Reza este? Ahí está. El Moka Loco tiene el mejor café. Y los asientos más cómodos de toda Casa Blanca. ¿Eso es un asiento cómodo? ¿Un banco de madera con cojines? Sí, loco. ¿Reza? Hola. Un momento. ¿Río? Sí. Llévame cuando lo tengas todo listo. Estoy con una amiga. De acuerdo. Adiós. ¿Quién era? Bueno. Hola a ti también, Zoe. Hola. ¿Quién era? Me alegro de ver que algunas cosas nunca cambian. Era algo del trabajo. Siento curiosidad, nada más. Me alegro de que vuelvas a salir con alguien. No era nada de eso. Era del... Trabajo, ya lo sé. Es que no quiero que te sientas incómodo al hablar de eso conmigo. Esa fase ya está superada. Tomo nota. Juro que te contaré todo sobre mis aventuras sentimentales. Si alguna vez tengo alguna. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Papá se ha ido hoy a Bombay. Así que tengo toda la casa para mí. He invitado a algunas personas esta noche. ¿Una fiesta? Que Gabriel no te oiga decir eso. Oficialmente es... una pequeña reunión de amigos. No voy a quedar mal. Por cierto, si tienes tiempo... Quiero decir que, bueno... Puedes... Puedes traer a quien quieras. Solo son unos pocos amigos. Nada del otro mundo. Ojalá pudiese, pero tengo... cosas que hacer. Cosas del trabajo. Lo siento de verdad. Ojalá... No te preocupes, no importa. La próxima vez, ¿de acuerdo? ¿Qué tal te va todo, Reza? ¿Has estado muy ocupado? ¿Trabajando en una historia? A fondo. Como siempre. Creo que he dormido un total de cinco horas en los últimos tres días. Parece que has encontrado algo gordo. Puede que lo sea. Todavía no se lo he llevado a la mano. Ni siquiera he hablado aún de ello con Martin. Necesito más datos e investigar más, pero parece... Parece algo bastante gordo. ¿Puedes contarme algo acerca de ello? No puedo, lo siento. Sí, cuéntamelo. Vamos, ni siquiera una pista. Sabes que nunca hablo de las historias en las que estoy trabajando. Sería poco ético y podría resultar peligroso. Ya lo sé, soy una cotilla. No, sueles ser una persona curiosa e inquisitiva, nada más. La verdad es que me siento como si ya no fuese yo. ¿Te encuentras bien? Sí, debería. No tengo razones para quejarme. Mi padre ha sido muy comprensivo. Tengo todo lo que podría desear. Dinero suficiente para ir a donde quiera. Lo que pasa es que ya todo me da igual. No tengo objetivos ni ambiciones. Y odio sentirme así. Yo no soy así. Pero llevas tiempo sintiéndote así, ¿verdad? Es decir, que eso es lo que me dijiste cuando rompiste. Ya lo sé, Reza. Pero pensé que era algo pasajero y ahora... Ahora está empezando a preocuparme. ¿Es que voy a sentirme así el resto de mi vida? Siento como si decepcionara a todo el mundo. Ni siquiera puedo reunir el entusiasmo o el valor para ir a la ciudad del Cabo a visitar a Katrina y David. ¿Qué te parece? Que estás estancada, eso es todo. Y solo hace dos meses desde que te fuiste de Ciudad del Cabo. ¿Te mereces un descanso? Sé que estás intentando hacerme sentir mejor y te lo agradezco, pero... No sé. En estos momentos necesito algo más que consuelo. Necesito una razón para levantarme de la cama por la mañana. Una dirección en vida. Un propósito. Algo que... Mierda, lo siento, pero tengo que contestar. No pasa nada. ¿Sí? Gracias. Vale, vuelvo pronto. Quédate ahí. Lo siento mucho, Zoe. Hoy estoy un poco estresado. ¿Qué decías? No te preocupes, sé que tienes cosas que hacer. Y ya que estamos... Por teléfono me dijiste que teníamos que hablar. ¿Qué ocurre? Necesito un favor. No, ni modo. Claro. No tengo otros planes para esta tarde. Estupendo. Es poca cosa. Solo necesito que vayas al centro y recojas algo para mí. ¿De qué se trata? ¿Sabes dónde está el edificio Sechadri? No. No está muy lejos del centro. Allí hay una compañía llamada Jiva. Laboratorios de Biotecnología que dirige una mujer llamada Chang. Elena Chang. Solo necesito que recojas un paquete que tiene para mí. Ella espera que vaya yo, pero yo no tengo tiempo. Y necesito ese paquete lo antes posible. No quiero utilizar una mensajería porque se trata de material... Delicado. Chang insistió mucho en que fuese a recogerlo en persona. Le enviaré un mensaje diciéndole que serás tú quien lo recoja. ¿Te parece bien? No te importa, ¿no? ¿Qué va? Edificio Sechadri. Jiva. Elena Chang. Paquete. Lo antes posible. Y ven a mi apartamento en cuanto tengas el paquete, ¿de acuerdo? Haré que la mano que muerde te pague por un par de horas de trabajo. No te preocupes. No lo hago para ganarme los garbanzos. Reza, lo hago por ti. Gracias. Te lo agradezco de veras. Supongo que ya debería ir saliendo. Y tú tienes que irte a hacer lo que sea que hagas. Trabajo, cosas de alto secreto. Acerca de la fiesta... Perdón, la pequeña reunión de esta noche. ¿Qué? Si acabo pronto, intentaré pasarme. De acuerdo, si acabas pronto. Y si puedes soportar el chismorreo y el vino tinto. Tiene toda la pinta de que va a ser una fiesta de chicas. Lo tendré presente. Hasta dentro de un rato. Gracias otra vez por echarme una mano, Zoe. Adiós. No vendrábamos. Hay que ver. Gente rara. Un momento, quiero meterme en opciones gráficas. A ver... Que es que me parece que... Bueno... Está todo bien, pero... Y otra cosa... No, no lo dejo, sí. Sí... Me da igual a partido, ¿por qué no? Bien, vamos al centro, pues. Vacaciones, descansar, sí. Esta tía no hace nada en todo el día y tiene que descansar. Perdón, tengo que descansar yo. Bueno... Tampoco hago nada. Grabo estos vídeos para vosotros. Es un trabajo agotador. Un taxi... Es un taxi oficial de la ciudad de Casablanca. No solo son gratuitos, además son muy cómodos. ¿Taxis gratuitos? ¡Quiero eso! Edificios macabros. Algo se cuece aquí. ¿Qué están bajo tierra? Tras el hundimiento tuvieron que poner botones de llamada manual para todos los taxis. Fin de las interfaces neuronales con la malla. Como no he jugado el primer juego, no sé qué es el hundimiento. Con este botón se llama el ascensor. Oh, genial. ¡Ping! Vagos de mierda. Dos plantas y un ascensor. O bueno, a lo mejor no son dos plantas. Entonces, ¿por qué he tardado tan poco en bajar? ¡Ping! Tras estudiar bioingeniería, juré que no volvería a comer nada de lo que venden las máquinas. Tras trabajar en el McDonald's, juré que no comería ahí. No he trabajado en el McDonald's, no. Era... Es que estaba viendo los reflejos. Me gustan los reflejos. Es un juego viejo, pero tiene buenos reflejos. ¡Ja, ja! No, doble sentido. Revistas de ciencia. Antes todo eso me interesaba, pero... Ya no. Y una tía con pinta de ser una villana. ¿Quién es usted? Vengo a recoger un paquete que me ha dejado la señora Chan. Mi nombre es Zoe Castillo. Es que ahora mismo no está. No sé nada de ningún paquete. Tendrá que volver mañana. Ya hemos cerrado. Tengo una cita con ella. ¿Puedo esperar aquí? No, ya le he dicho que no está. Hemos cerrado. Así que le ruego que se marche ahora mismo. Sí, me voy. Adiós, aventura. Si se lo digo... Que me da que estos están robando algo. No me acuerdo. Os lo juro. Parece que están robando la empresa. Y sí, voy a distraerlo. Gracias por su ayuda. Volveré mañana. Por cierto, qué color más bonito. ¿Cómo? Su cabello. Es de un color muy bonito. ¿Qué tinte es? Yo no, no lo sé. Es el pigmento que venía con el... El implante. Escuche, yo... Es muy bonito. Le sienta muy bien. He estado pensando en teñirme de rubio. ¿Qué le parece? Bueno, tal vez. Mire, no tengo... Tengo que acabar con esto antes. Bueno, antes de irme. Así que... Y yo lamento mucho hacerle perder tiempo. Pero necesito de verdad ese paquete. Ya le he dicho varias veces que tendrá que volver mañana. Tal vez la señora Chan dejase el paquete para mí en alguna parte. ¿Podría echar una mirada a usted? Lo siento. Pero de verdad que no tengo tiempo para... Buscar ningún paquete. No sé de suplicar, negociar. Le resultará más fácil y rápido librarse de mí si me concede dos minutos de su tiempo. ¿De verdad? ¿Podría echar un vistazo en ese cuarto? Puede que la señora Chan lo dejase ahí a la vista. Ay, de acuerdo. Echaré un vistazo rápido. Pero si no está ahí, tendrá que marcharse. De verdad que hemos cerrado. Muchísimas gracias. Y la tía es tan ingenua que va y me cree. Voy a cerrarla ahí dentro. ¡Ja, ja! ¡Se puede! ¡Adiós! ¡Anda! No sabía yo eso. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué señaló? Las puertas están atoradas y los circuitos se han sobrecargado. Debería de poder trepar hasta ahí arriba. ¿Buf? Y... ¿Buf? ¿Cuántas vistas? La tapa está suelta. Debería de poder abrirse. ¡Sí! Eh, ¿qué hice? Exactamente. ¡Bien! Gracias a Dios. El gas estaba empezando a filtrarse. Unos minutos más y... ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Quiénes eran esos? Este no es el lugar ni el momento para explicaciones. Tenemos que irnos ahora mismo. Hmm. Vámonos, pues. Voy a guardar primero. Que sí. Alguien ha manipulado el sistema y bloqueado todos los accesos a esta planta. Tengo que encontrar una solución. No podrá salir sin ayuda. Espero que no se... He conseguido activar el control manual. Prueba a llamar al ascensor. Ahora debería funcionar. Sí, pulsando botones... Sube al ascensor. No podemos permanecer más que en vueltas. A distancia. Greenfall. The longest journey. Loading. Te he de dar las gracias por haberme salvado la vida. Lo hice sin pensar, la verdad. Yo... Mírame. Estoy temblando. Es solo por la adrenalina. Es muy normal. Para mí no. Que alguien intente matarme no es algo que me pase cada día. No intentaban matarte a ti. A quien querían matar era a mí. Y ahora dime. ¿Quién eres? ¿Y qué estabas haciendo en mi laboratorio? Soy Zoe Castillo. ¿Tú eres Elena Chan? No es... ¿Castillo? Entiendo. Sí, sí. Soy Elena Chan. ¿Cómo es que sabes mi nombre? He venido para recoger un paquete para un amigo mío, Jericó. ¿Jericó? Le dije que no le entregaría el paquete a nadie que no fuese él. Le resultó imposible venir. ¿No te avisó? No recibí el mensaje. Puede que fuese interceptado. Eso explicaría muchas cosas. Mira, esto no me gusta ni pizca. Eso es que intentaron matarte. ¿Van también tras Jericó? No lo sé. Pero tengo que irme ahora mismo. Toma. Por favor. Dáselo a Jericó lo antes posible. ¿Qué es? Información. Él sabe lo que tiene que hacer con ella. ¿Por qué reaccionaste así cuando te dije mi apellido? ¿Es que conoces a mi padre, Gabriel? ¿Tu padre? No. No. Es que conocí a alguien apellidado Castillo. Hace ya mucho tiempo. Lo siento, pero no tengo tiempo para charlar. Tengo que irme. Espera. Tengo que preguntarte... Entrégale el paquete a Jericó lo antes posible. Y gracias de nuevo por tu ayuda. No lo olvidaré nunca, Zoe Castillo. Eh... Espera. Ups, ha ido. Maldita sea. Rédame a de dar unas cuantas explicaciones. Bueno, 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 bueno. Volvamos a casa. A casa. Y según mi reloj, creo que esto ya tiene unos veintipico minutos. No sé, no he cronometrado. Supongo que cortaré aquí. En unos días podéis esperar el siguiente capítulo, porque estos se graban muy rápidamente y fácilmente. Y voy a marearme, así que... Espero que os estén gustando estos vídeos. Como siempre, comentad, favoreced, suscribiros o como os plazca. Hasta la próxima.